Hola, hola, soy Julito, Julito Iglesias, y estoy, estoy Chihuán, estoy Chihuán, he ganado dos millones, dos millones este mes y no me alcanza, no, no me alcanza para nada, estoy, estoy como Leila, Chihuán, no puedo pagar ni a mi mayordomo, ni a mi chofer, ni a nadie, estoy Chihuán, Chihuán. Yo soy un hombre sincero, y esta Chihuán es nefasta, que no le alcanza el dinero, para sus lujos no basta, que le pregunte al obrero, que lleva un jornal a casa. Chihuán está ella, tan pobrecita está ella, Chihuán está ella, que pobrecita está ella. Ay, qué lástima, los quince mil que ya gana, no le dan ni pa' propinas, que se cambie una mañana, por cualquier madre ancashina, con tres hijos a la espalda, y a ver qué hace hoy de comida. Chihuán está ella, tan pobrecita está ella, verla sentada en la banca, del congreso yo diría, que a nuestro respeto falta, por mí yo diría, que por mí yo la votaría, tú no representas nada, solo dices tontería. Chihuán está ella, que pobrecita está ella, Chihuán está ella, tan pobrecita está ella. Ay, qué lástima, con tantos pobres luchando, cada día por comer, Leila que me estás contando, déjanos ya de joven, y búscate otro trabajo, y búscate otro trabajo, donde te paguen también. Chihuán está ella, muy pobrecita está ella, Chihuán está ella, tan pobrecita está ella, Chihuán está ella. Y yo estoy, yo estoy Chihuán, yo estoy Chihuán, porque no tengo, no tengo, con dos millones no me alcanza papá. No, estoy, estoy Chihuán, estoy como tú, Leila, Chihuán, Chihuán, Chihuán.